Listo, ya estamos por fin en vivo. Muy buenas tardes. Ahí es todo, buenas tardes. Hola, David, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, queremos saludarlos a toda la comunidad del Y Espeitos Culturales y Desirrodadas. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Manuel de la Torre, que es presidente y fundador de Vice a Ciegas. Pancho López, que también hoy nos acompaña, va a hacer la entrevista el día de hoy. Y bueno, para recorrerles un poco las actitudes que nosotros realizamos, van en torno a comentar el ciclismo y la cultura por medio de recorridos, de rodadas, todo lo que tiene que ver con movilidad, con arte y cultura, lo tenemos aquí en el proyecto. Es por eso que hoy invitamos a Manuel para que nos platique un poquito de lo que es paseo a ciegas y que se entera enriquez. Pero les leo una breve semblanza de él. Nacido en la Ciudad de México, el 30 de julio de 1968, realició estudios de mercadotecnia y publicidad, dedicado siempre a las ventas. En la actualidad dirige Matis Habitat, empresa dedicada al ramo de la construcción y mantenimiento residencial. A lo largo de los años, ha demostrado ser una activista en pro de los grupos vulnerables. En 2010, inicia actividades como voluntario en Paseo a Ciegas, convirtiéndose en el presidente de la asociación, legalmente constituida en marzo de 2012. Actualmente, con el apoyo de la comunidad, ha logrado hacer de Paseo a Ciegas, hace una asociación influyente en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad, cuyos objetivos son la inclusión de las personas con discapacidad en actividades recreativas, culturales y deportivas. Generar confianza en la población al respecto de la discapacidad a través de talleres y actividades de sensibilización. Y para que ustedes se enteren más de qué trata todo esto, pues bueno, Pancho, inicia esa entrevista. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Pues bueno, muchas gracias, David. Gracias a David Fonseca por esta introducción, por esta presentación. Y bueno, pues hoy, como bien lo ha dicho David, tenemos el gusto de contar con la presencia de Manuel de la Torre. Vamos a hablar el día de hoy de este proyecto que se llama Vicia Ciegas, que a tu vez es una asociación civil y que pues que ha tenido un montón de actividades desde hace ya bastantes años, ya casi una década, ¿verdad, Manuel? Pues finalmente empezamos con que nos cuentes qué es lo que te llevó a entrar, a participar, a colaborar con esta asociación y cómo fue en sus principios todo esto. Pancho, muchísimas gracias, David. Agradecido con ustedes por la invitación, por el permiso, por poder compartir lo que hago, pero que hacemos cientos, muchísimas personas, hemos sido miles de personas a través de esta década, 10 años ya, de Paseo a Ciegas, que inicia actividades el 10 de enero de 2010 y que pues a la fecha, después de dos lustros, sigue viva con un gran empuje y a pesar de esta pandemia y de lo que vivimos a nivel global, al mismo tiempo, estamos de pie, estamos seguros de lo que hacemos y por lo que trabajamos, que como decía en esta breve semblanza, pues Paseo a Ciegas tiene dos grandes objetivos muy importantes, que son la inclusión, actividades culturales, deportivas, recreativas, a personas con discapacidad, que aunque nos llaman como Paseo a Ciegas, no solamente personas ciegas son beneficiarios de esta asociación, sino que todas las discapacidades son bienvenidas, las sensitivas, motrices, intelectuales y mentales, así es que somos una comunidad muy grande, tenemos más de 700 beneficiarios en una base de datos, estos beneficiarios son todos ellos personas con discapacidad, de la Ciudad de México y más allá, de la Ciudad de México, y pues una cantidad enorme de voluntarios que nos han apoyado por lo que todos estos años, a que Paseo a Ciegas sea esta asociación, que como les comento, tiene este gran objetivo de la inclusión de estas actividades para las personas con discapacidad, pero no menos importante es también el tocar conciencia, por eso los voluntarios, por eso los familiares de ambas partes, tocar conciencias y para ello desde hace más de nueve años impactamos un taller de sensibilización que implica estar tú, Pancho, David, más de cinco horas o cinco horas con los ojos vendados en una serie de actividades muy importantes y hacemos recorridos sensoriales, el tercer domingo de cada mes, dentro del domingo verde que organiza la Secretaría del Medio Ambiente y también hacemos la Feria de la Discapacidad anualmente en el marco de nuestro universitario en donde tratamos de fondo el tema de la discapacidad con los ciudadanos para entender que es una condición la discapacidad, pero todos somos y tenemos el derecho a vivir, a ser felices y a participar del respeto mutuo entre los seres humanos, esto es a gran lugar de los pasos de Dios. Pues muy interesante actividad, me sorprende pensar que alguien que no puede ver, que un ciego, que alguien que sufre debilidad visual, de repente, pues cómo se integra estas actividades que bueno, finalmente en nuestros sentidos el más importante es la vista y de repente pensar en alguien que no puede ver o que no puede ver bien, de repente circulando en una bicicleta pues es como imposible, no es lo que platicábamos hace rato que hablábamos tú y yo fuera de aquí del Zoom, cómo de repente podemos tener una idea preconcebida y cómo a través de esta labor que bien nos dices que ya tiene una década, se pueden romper estos paradigmas y generar una nueva posibilidad. Qué bueno saber esto. ¿Nos podrías contar un poquito más acerca de esta cuestión, cancelar la vista, me imagino con los ojos vendados, cómo de repente se integran estas actividades? Porque obviamente no es solo andar en bicicleta, sino pues como bien nos lo cuentas, un montón de cosas que tienen que ver pues con la activación de nuestros sentidos y al cancelar uno, pues evidentemente todos los demás se potencian, ¿verdad? Sí, es así Pancho, como lo comentas, mira pues como platicamos, y Paco Siga se inicia con esta intención de hacer estos recorridos, recorridos gratuitos a personas con discapacidad visual, ahí dentro de la Secretaría Recreativa de la Ciudad de México, que como ustedes saben, tiene ya pues más de 13 años, mueve en bicicleta y la Secretaría Recreativa de la Ciudad de México, así que tuvieron a Sergio Martínez Tinoco también aquí con ustedes, y pues bueno, nosotros somos de las actividades más longevas en este proyecto, y así nace la idea, para que personas con discapacidad visual vivieran esta Secretaría Recreativa que hoy tiene 55 kilómetros, y que todos los domingos de esta manera protegidos podemos mudar con ellos con toda seguridad, como bien dices, pues es algo que una persona ciega, ya sea en ceguera de nacimiento o adquirida, pues tenía vetado de su proyecto de vida, no es algo que dice, por otras razones, pues no puedo manejar un automóvil, andar en una bicicleta, o hacer algunas cosas cotidianas que podemos hacer, pues los demás, los más llamados normales, ¿no? Pero bueno, así iniciamos, y este desarrollo nos lleva, como bien comentábamos, que al poco tiempo tuvimos la posibilidad de llevar este proyecto a muchas ciudades, a más de 12 ciudades que la recogieron, el año pasado a Saltillo, y a llevar por todos lados esta posibilidad de poner en una situación recreativa de cicletas para que personas que ellas vayan y con esta experiencia, pero a lo largo del tiempo, o al uso del proyecto, 2011, 2012, cuando nos metimos en la Asociación Civil, y hacíamos ya estos talleres de sensibilización, nos dimos cuenta de la importancia que tiene el tema de la recreación, que es uno de los derechos y la general es del hombre, ¿no? Así como comer, tener educación, un techo, vestir, pues tener recreación es muy importante, y las personas con discapacidad muchas veces están segregadas de estas actividades, y incursionamos, y hacemos hasta la fecha, como ya nos decíamos, además de las rodadas comunitarias, que es esta posibilidad de que personas ciegas jueguen los domingos en la Secretaría Recreativa, actividades que tienen que ver con temas culturales, como visitas a museos, conciertos, cine con la descripción, teatro, en fin, caminatas, cosas de este tipo, en donde también hay un calendario mensual, que compartimos con estos beneficiarios de la Asociación, como te decía, esta comunidad, que son más de 700, les compartimos este calendario, y ellos se anotan o participan en todas estas actividades culturales, los conciertos, los museos, y están acompañados siempre de nuestros voluntarios, que es, volviendo a tu pregunta, esta sensación de estar sin la vista, que como bien dices, todo lo que entra a nuestro cerebro, más del 80%, el 90%, es por la vista, cuando cancebas esta posibilidad de ver, hay un mundo sin fronteras entre los demás sentidos, en el oído, en el olfato, en el tacto, en el gusto, que se desarrolla cuando nosotros hacemos estos talleres para ponernos en los zapatos de una persona con discapacidad, y es en la manera en la que nuestros beneficiarios, nuestros amigos, gente, una gran familia, que somos en Paseo de Serias, todos nuestros hermanos, beneficiarios en Paseo de Serias, pues sienten, ¿no?, al vivir esta experiencia de andar en bicicleta, que para nosotros, y es lo que me llevó también, desde luego también abocar mi potencial de filantropía y mi potencial de vocación que tengo por la ayuda del prójimo, unirlo con esta pasión por la bicicleta, que nos une a nosotros, ¿no?, a Pancho, a David, a muchos de los que nos escuchan, nos une, y qué maravilla poder unir, que la bicicleta sea el eslabón, ¿no?, entre la sociedad, la discapacidad, y podernos entender de la misma manera, así que, por ahí va, por ahí va el tema, ¿no?, ya iré recibiendo tus preguntas, pero, bueno, más o menos en ese sentido, va también el hecho de poder vivir todas estas experiencias sin el sentido de la misma. Claro, sí, o sea, finalmente lo que hacen, entre otras cosas, es ofrecer un acompañamiento, es un apoyo para que se puedan realizar actividades que tal vez no podrían hacer si no están, pues, acompañadas estas personas, ¿verdad?, y así ofrecerles acceso a una serie de actividades que, pues, que si no, tendrían que dejar pasar, ¿verdad? Estoy pensando en los objetivos que tienen ustedes como asociación civil, que está interesante el asunto de promover, de sensibilizar, de fomentar las actividades, la convivencia, de trabajar en conjunto, generar empatía, y, pues, bueno, creo que es una labor muy, 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 muy importante, muy interesante, y sobre todo, esta palabra que es en la que me quiero detener, sensibilización, en entender la diferencia, en entender que no porque no puedan hacer las cosas que, como tú dices, hacemos los mal llamados normales, que tenemos el gusto de ver y oler y poder movernos con facilidad y tranquilidad, estas personas, pues, también tienen derechos y, pues, por supuesto, hay que ser sensibles y empáticos para poder generar una convivencia sana, ¿no? Entonces, es muy agradable escucharte y conocer estas dinámicas que ofreces a través de paseos a ciegas y, pues, también entender que se incluyen otro tipo de personas que tienen otras discapacidades distintas, ¿no? Y que, pues, finalmente, pues, de la mano se van a lograr mejorar convivencia, darle momentos de esparcimiento, de tranquilidad también, de placer, porque, finalmente, andar en bici, ir a museos, convivir es, finalmente, algo placentero, ¿verdad? Ay, perdón, que está un perro ladrando, se nos meten sonidos de la vida, ahorita ya no pasa la basura, afortunadamente, pero, bueno, esto es la ciudad, ¿no? No te preocupes, así es esta nueva realidad y el ser virtuales. Por acá también andan paseando nuestras basutas. Pero bien lo dices, y también paseas ciegas, como lo comentas, no solamente la discapacidad visual que está dentro de las discapacidades sensitivas, sino que también les comentaba de la intelectual, la mental y la motriz. Para ello, tenemos otros aparatos. Se preguntarían, bueno, ¿cómo llevan a las personas con discapacidad visual? O sea, bicicletas dobles, ¿no? Bicicletas tándemes, que muchos de nosotros conocemos porque tenemos amor y pasión a esa bicicleta, a esa máquina, ¿no? Que es la máquina más noble que ha inventado el ser humano. Y, bueno, pues, existen bicicletas tándemes, pero también tenemos triciclos adaptados, remolques, ¿no? Remolquitos. Y, bueno, nos falta dentro de los objetivos que tú nos comentas, ahí sí saben de alguien que nos pueda apoyar y hacer otro tipo de equipos, porque así tenemos beneficiarios como Luis Horacio, Inti, Cristian, que son chavos, chavos que tienen discapacidad intelectual y mental, y para ellos tenemos un triciclo, un triciclo rodado 24, en donde se suman, tenemos unos aparatos, unos dispositivos hechos y inventados por nosotros, que son unos patines viejos que sujetamos a los pedales para que ellos sujeten sus pies, los amarramos y puedan sentir y vivir la ciclovía, el viento en tu cara, y sabes lo que es andar en bicicleta, este placer, este goce de la vida. Y van estos chavos con los capacidades intelectuales y motrices andando de esta manera, chavitos que tienen parálisis cerebral, con esta remolque, que es de la marca Wicu, donde lo podemos sujetar. Incluso tienen la movilidad de los pedales en muchas ocasiones, y pueden también disfrutar acompañados de un voluntario, hay ocasiones en las que los chavos que manejan los triciclos no solo son beneficiados, sino que se conviven como voluntarios, porque en este triciclo que tiene una caja de madera en el asiento de atrás, podemos poner una sillita para que él lleve a otra persona, a un familiar o a otro chavito con discapacidad, y se genera una convivencia armónica en donde entendemos que la discapacidad es una condición y que todos somos libres y posibles, tenemos el poder de hacer mil cosas, de disfrutar la vida con herramientas incluso muchas veces como es el bastón para una persona ciega, la silla de ruedas para una persona que tiene una amputación o que no camina, que no puede caminar, o qué sé yo, aparatos auditivos, en fin, pero que tenemos los mismos derechos y que podemos disfrutar de todo si nos lo proponemos y como sociedad, si nos tenemos a ello, estamos cambiando el mundo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer en Pasión Ciega si son bienvenidos a ello. No, pues me queda claro. Me gustaría preguntarte, seguramente estás lleno de anécdotas, has de tener 15 mil a lo largo de 10 años, pues se van acumulando, pero no sé si de repente recuerdas alguna anécdota que te haya llenado el corazón así que digas, inolvidable. Hijo, me haces una pregunta, Pancho, tan difícil, porque como te decíamos los otros 10 años, anécdotas, anécdotas, miles, miles de rodadas, viajes por la República para llevar este canto al viento y llevarlo a más ciudades y tocar más corazones que son tantas, acordarme de una, bueno, pues desde luego la primera te marca, ¿no? Como todo en la vida, la primera vez siempre es la más importante y recuerdo aquella primera vez cuando me subí en ese 2010 a una bicicleta como primera vez con una persona ciega, conocí su historia y terminé, cuando me bajé de la bicicleta estaba empapado en lágrimas, ¿no? Así de fácil, de saber que esa persona ya tenía una diabetes infantil, que la vida iba a perder la vida y que yo estoy entero y que podía convivir con él, ¿no? Que teníamos juntos en común y que éramos deportistas y que necesitaba correr y que era una maravilla poder compartir la vida, ¿no? Una pasión para ambos que era subirse a la bicicleta y que él no lo hacía desde hace mucho, esas, por decir alguna, ¿no? Porque hay tantas, me acuerdo, cuando Néstor, un señor que iba acompañado de su nieto y de su hija y que se subió a la bicicleta conmigo, tuve la oportunidad de llevarlo, creo que fue una o dos veces solamente a paseas ciegas, pero con eso quedé marcado porque era un señor que a los 70 años había perdido la vista y creía que había perdido la vida por lo mismo y cuando pudimos rodar y darnos cuenta que habemos gente que sabemos que la vida termina hasta que termine y mientras esté vivo hay que disfrutarla, me quedó claro, ¿no? Que Don Néstor marcó mi vida también y así como la ha marcado mucha gente, también voluntarios y beneficiarios, gente de buen corazón que no sabes, se vuelcan por dar, por desarrollar, por convivir, por empatizar, por compartir un museo, por describirte, por ayudarte, somos una gran familia, es una lección para muchos, son tantas anécdotas, estas dos que te cuento en particular, bueno, no ha marcado igual que muchas otras, pero pues estamos, están realmente invitados todos a vivir esta pasión de vida de un ser humano como de un filántico, así lo considero, pero que también con todos los domitarios hacemos un solo corazón y todos los seres humanos nos volvemos una asociación filantrópica para ayudar, entender y convivir de mejor manera siempre. Sí, además padrísimo que nos cuentas que has podido salir de la Ciudad de México que has ido a 12 ciudades por lo menos y pues finalmente creo que la historia se repite por aquí y por allá, finalmente yo creo que darle esta oportunidad a la gente de volver a sentir o en algunos casos incluso me atrevería a pensar de sentir por primera vez lo que es subirse a una bicicleta pues sí es como muy hay muchas películas en el cine ¿verdad? que podríamos ver que nos llevan a estas cosas traigo ahorita en mente esta película que se llama Yo también una película española que pues trata de un chico con ciertas discapacidades que de repente pues queda como separado, alienado de la vida cotidiana pero él también se enamora y también siente y también vive ¿no? que es lo que de repente olvidamos ¿no? no queremos ver la diferencia no queremos entender que hay gente que tiene otras problemáticas y bueno finalmente ahí están y qué bonito que los puedan acompañar ¿no? Sí, sí, sí es una maravilla poder dar siempre es una bendición ¿no? hay dichos bíblicos y cuanto más que dice cuando uno da misericordia que lo necesita pues finalmente la recibes uno que cambia la vida yo los invito a que nos visiten ahora con la Padrina pues estamos cerrados caray vamos ya casi cinco meses hermano sin poder abrir ni en la ciclo recreativa ya ves que Sergio nos dice que hasta que estemos en semáforo amarrito todo el momento de agosto principios de septiembre Dios quiera pero seguimos haciendo la lucha de manera virtual como ahora haciendo llegar cultura en nuestras redes sociales visitas guías a museos a museos también virtuales por supuesto y tratando de hacer y poniendo poniendo las barbas a renojar para regresar a esta nueva normalidad en donde pues con más cuidados tendremos que volver a rodar y compartir la vida y visitar museos y dar talleres los invito a que quieras hacer voluntarios que quieran ir con nosotros el primer sábado el primer sábado de cada mes sí primer sábado de cada mes impartimos el taller de sensibilización que en una de 4 a 5 horas es abierto a público tiene un pequeño costo que es una recuperación de gastos que perdimos en el taller si lo quieren tomar visiten nuestras redes sociales y toman el taller una vez que tomen el taller si ustedes así lo deciden se convierten en voluntarios de la asociación lo registramos en una base de datos también les llega este calendario de manera mensual y ustedes deciden a qué facilidades nos pueden acompañar y ayudar a las personas con discapacidad a convivir en el cine en el teatro en la rodada en la vida en lo que nos llena que es convivir abrazarnos ahora con estas normalidades regresaremos a otro tipo de afecto nosotros los latinos que somos tanapapachones ¿verdad? y bebés y abrazos pero pues bueno regresar a la vida y pronto estaremos ahí lo que le interese y quiera participar bienvenido siempre se necesitan manos ojos piernas oídos bocas y corazón para ayudar y para ser así gracias es un lugar para poder compartir estos valores bienvenidos todos y toda aquel que quieran estar invitados sí qué bonita palabra ay perdón cierro esta idea y te paso el micrófono tengo una pregunta ahorita me surgió ahorita que decías los voluntarios que quieran ir ayudar presencialmente ¿qué pasa con las personas que quieren ayudar a crecer este proyecto pero que a lo mejor pues no fíjate que lo mío no es la vi sino la vi hay forma de que la gente haga aportaciones haga donaciones o que desde digamos desde su trinchera puedan hacer alianza con ustedes ay sí te agradezco eres un ángel gracias David por la pregunta porque en serio se dicen 10 años y 10 años no comiste no tomaste agua que pasó los gastos existen imagínate tenemos casi 40 tán en el mantenimiento de una mola tuya ya ves los ciclistas me entenderán mantener tantas bicis es un rollo el lugar donde se guardan se paga en fin todo el proyecto los materiales pueden ayudarnos claro pues ahí no sé si en algún momento les puedo dar una cuenta acercarse con nosotros con los valores sociales a ser alguno nativo en especie económico como dices también todo cuenta ya sea monetario o valor humano en tiempo como voluntario siempre suma tenemos merchandise y vendemos que la gorrita el bidón ya sabes siempre incluso hasta pueden conseguir tanto con nosotros pero pues de esa manera hacemos que esto sea sustentable porque de otra manera sería prácticamente imposible de cualquier potencial humano actualmente sin recursos no llegan a ningún lado y gracias claro que si nos puedes por favor dar tu página tienes página web ¿verdad? pues sí www.pasoasiegas.org y pues en Facebook estamos como Pasoasiegas ACE somos los de la ACE creo que tenemos por ahí de 18 mil así que bueno visítenos contáctenos no se van a arrepentir somos una gran familia y entre más hagamos crecer esta bola de 18 mil creanme vamos a conseguir tener un mundo mejor al menos en este ámbito y si nos unimos más conciencia más valores muchas gracias sí no y bueno pues para ir redondeando un poco esto porque también se nos acaba el tiempo de repente pensar en esta palabra que mencionaste que me deja pues muy abierto a estas palabras que también están muy de moda en este momento a la esperanza por ejemplo la palabra guía volverse guía volverse voluntario acompañamiento guiar a alguien que no puede ver es una satisfacción muy bonita mucho está este cuento de encontrarse con alguien que es ya casi casi un 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 arquetipo verdad de encontrarte con alguien que vas a ayudarle a cruzar la calle pero va yo creo que más allá hay cosas que de repente no vemos que no conocemos cuando andamos en el transporte público de repente vemos en el metro por ejemplo esta canaleta que hay para que estas personas puedan guiar su bastón y pues llegar directamente a los lugares obviamente todo este idioma todo este lenguaje braille que de repente se desarrolla tanto las yemas de los dedos para poder leer para poder acceder a un mundo que pues no conocemos que yo creo que sería muy interesante así como todo el lenguaje de señas para las personas que no pueden oír todo esto que de repente desconocemos porque bien lo dijiste como somos tan normales pues no lo necesitamos pero hay gente que también es normal que necesita una diferencia para poder estar ¿verdad? Pancho creo que es un tema muy importante que bueno que me das este tiempo antes de terminar para hablar justamente de eso lo que hacemos en los talleres lo que hay que aprender donde hay que generar conciencia que es en la forma de ser de estas guías en el método que bueno son las guías polotáctiles y las guías polotáctiles y las guías para bastones y todo lo que podamos hacer la rampa en las ciudades se han modificado de manera enorme nuestra ciudad la verdad es que nos va a la vanguardia aunque nos falta muchísimo pero es una ciudad que va a la vanguardia es la más importante del país pero ya hay que trabajar muchísimo en todas en todo el mundo pero toda esa parte es muy importante es muy importante también sabes cómo referir y quitar los mitos de la cabeza donde hablamos de los discapacitados los tuyidos los militares las capacidades diferentes cuando me dicen esa palabra yo siento que duelo la verdad pero bueno entonces entender que somos personas con discapacidad únicamente que esto señala la información literaria entonces entender que en el taller podemos aprender esto según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad cómo debemos referirnos cómo debemos tratarnos hacer hay un concepto aquí muy importante que los quiero comentar ya por último que cuando hablamos de inclusión la inclusión es lo que decimos ahorita que tiene que ver con las rampas días polotáctiles lenguaje de señas mexicanas el SM y todo aquello que nos ayude pero eso es la inclusión cuando hablamos del trato con las personas no hablamos de inclusión hablamos de respeto porque de otra manera yo tengo tantos amigos que de repente dicen ay pues esto es un sitio incluyente y mis amigos ciegos o cada uno dice paciente y dice oye pues cuando me destruyeron yo pensé que vivía aquí en este mundo yo soy de aquí de la colonia entonces son estos conceptos que hay que entender para poner un piso parejo y a partir de ahí tratamos como lo que somos iguales con amor y con respeto y pues prepararnos también entender yo lo comparo mucho con el deporte mientras no conozcas las reglas pues cometes errores o no lo entiendes entonces si conocemos las reglas de la discapacidad nos preparamos tomamos un taller sabemos la forma correcta de conducirnos para qué funciona las diapositivas como táctil cómo funciona un bastón en el taller hablamos mucho de sensibilidad con el oído con el olfato hablamos de discapacidad motriz de piernas amputación la diferencia entre el prector y la metal en fin damos un repaso al conocimiento de la discapacidad y de esa manera es como que estamos sembrando y poniendo los cimientos para hacer este trabajo de igualdad y de respeto a las personas los bienvenidos todos sí oye qué bonito yo creo que es muy claro esto que dices yo creo que la mayor discapacidad que existe es el miedo ¿verdad? finalmente ¿qué pasó David? tengo otra pregunta ahorita justo me gustó mucho lo que dijiste sobre oye pues entonces ¿cómo a tiempo nos vinieron? ¿o qué onda? o sea más que nada como la acción el hecho como de incluir a la gente pero que no sea como una etiqueta de qué es lo que yo entiendo o sea como no da por hecho que la gente ya está afuera sino que entra pero otra vez la bicicleta o sea entiendo que la bicicleta es como el medio en el cual se logra como esta empatía con mucha gente ¿no? que a mucha gente nos gusta la bici entonces el momento como de combinar esta sensibilización con una actividad a lo mejor es de chiquitos y nos fue muy fácil a lo mejor nada más era cuestión de equilibrarse pero el hecho de haber perdido como esa vista me parece que para quizá esto especialmente es para bicis pero me preguntaba ¿hay una posibilidad de que estos talleres de sensibilización que ustedes hacen a lo mejor haya gente que quiera ustedes o bien ¿sabes qué? quiero que hagas un taller de sensibilización pero a lo mejor aquí en el espacio que tenemos no pues para bicis no se puede pero sí me gustaría a veces estas posiciones como laborales que hay que a veces abren un poquito los ojos o sea así como esta convivencia que ustedes hacen como si las personas con alguna discapacidad hay veces que no necesitamos digamos tener algún sentido que nos falle o como por así decirlo sino hay veces que aunque tengamos todos nuestros sentidos hay una manera en la que no somos capaces ni siquiera como de comunicarnos a nosotros por esa empatía esa falta de empatía entonces la pregunta es ¿ustedes también hacen estos talleres o los ofrecen en otros sitios que no sea digamos la actividad de la bici? Pues mira la bici está incluida muchas veces en la actividad sensorial porque como bien dices ponemos a la gente en condición de seguir y la llevamos en bici el taller en general pues sí te digo la feria los senderos sensoriales de hecho si me preguntas si los llevamos a otro lado mira ¿no es donde impartimos el adentro público? se imparte en la quinta colorada en la primera sección de Nostro y se peteja y se pita el monumento a los niños ceroes pero lo hemos podido compartir con empresas por ejemplo lo llevamos a la planta de Volvo a Bananés MAFRE por ejemplo algunas otras empresas a escuelas es padrísimo la verdad trabajar con niños hemos llevado a algunas escuelas importantes los derechos humanos desde la Ciudad de México lo tuvimos a hacer en un par de ocasiones con niños de escuela también que nos llevaron a derechos humanos y fue una experiencia maravillosa desde luego que podemos llevarlo creo yo ahora que lo comentas no quiero sonar teculante pero creo que somos una potencia en el tema de la sensibilización tenemos mucho equipo mucho trabajo la gente que trabaja con nosotros es gente muy capacitada gente que estudió licenciatura en educación especial tenemos mucho trabajo en ese sentido y los talleres de hecho los vendemos hay mucho alguien quiere para empresas y demás bienvenido nuevamente la pregunta el gol perdón por el gol pero también se venden los talleres bienvenido sea y regresando al tema de la bici la bici es muy importante porque siento que te vibra a ti igual que a mí que a Pancho y que a tanta gente que nos oye la bicicleta yo en lugar de los rojos tengo bicicletitas en la sangre también es una pasión de vida y poderla compartir y hace rato que nos preguntaban anécdotas y cómo es este tema de la bicicleta les voy a contar una anécdota rápidamente ya para terminar en Mirapuato cuando vivimos a Mirapuato un chavito de 16 años fue a la actividad cuando la presentamos con el gobierno y una amiga que nos llevó y demás y en ese momento ahí en la explanada cerca del estaba el junto municipal de Mirapuato en una callecita que cerraron de repente la mamá del chavo le dice oye pues que te lleven mi hijo un chico de 16 años ciego ay Dios cómo no ay el ciego pues sí si Dios yo siempre me he dedicado a estar de este lado pero ahora le vamos pues me subí con él atrás le he ido manejando y me hubo las experiencias más bellas que he tenido en la vida porque el chavito es un hombre con el tabo lo había hecho un hombre fuerte emprendedor y el chavito andaba en bici claro un lugar protegido sin ciertas circunstancias pero andaba en bici y también ahora la cualidad y esta tecnología que nos ya abruma ayer hablaba con una hermana mía que le decía que esto no es ficción nuestro de la tecnología está bien cañón tengo un amigo en Guadalajara que tiene un dispositivo que viene a su bicicleta que es un sensor como de un musciélago y él anda en su bici en distancias largas y sintiendo la vibración de su bici y pues sus ojos son ese musciélago que lleva ahí imagínate la experiencia de allí y pues esta sensación de bicicleta los que somos ruteros ya saben nos apasiona bajar esas laderas y amamos la bici y pues compartir esa experiencia es una alegría una emoción y pues espero apasionar también a la gente que le gusta la bici para compartir más con las personas que por sí solas no lo podemos no pues seguramente están ya convencidos yo ya tengo ganas de subirme una bici ahorita mismo este eres Leo ¿verdad? sí yo te quiero que lo comentas que mi cumpleaños es hoy exactamente lo estábamos sospechando por eso yo dije este señor es Leo y se me hace que ahorita se va a ir a partir un pastel así que yo creo que te vamos a dejar ir a celebrar pero felicidades y no solo felicidades por tu cumpleaños sino por esta intensa labor por esta labor tan bonita que están desarrollando con paseos a ciegas ojalá caigan muchas becas muchos patrocinios muchos voluntarios que caigan también muchos donativos y pues excelente labor y pues francamente te queremos agradecer por parte de la IS proyectos y bicis rodadas MX por este momentito sobre todo hoy en tu cumpleaños y bueno antes de irte no te puedes ir sin repetir por favor tus redes sociales y algún otro contacto tu correo claro claro que sí bueno pues el correo electrónico info información info arroba paseoasiegas.com también a taller lo pueden enviar taller arroba paseoasiegas.com las redes sociales paseoasiegas.com como ya les comentaba en internet www.paseoasiegas.org y también quiero agradecer a Lice Serrano Amiga hay un abrazo noble en conducción que empecéenme bien gracias hemos compartido muchas actividades juntos bienvenidos todos incluso también les puedo dar un teléfono no tengo nunca para whatsapp 5526 533 9964 5526 533 9964 estamos en contactos gracias la felicitación también por el cumpleaños mis 25 digo yo pero esto es por dislexia así es que gracias muchas gracias a ustedes pues muchas gracias y este y bueno pues felicidades muchos pasteles muchos abrazos y pues bueno cuidarnos todos seguimos en contacto y si a nombre de Lice San Román te agradecemos el tiempo te agradecemos el espacio y bueno pues saludos a todos en tu casa gracias a todos la banda gracias gracias David nos vemos por aquí la próxima semana gracias David gracias muchas gracias gracias David gracias estamos en contacto y nos vemos pronto chao gracias bueno pues nos vemos acá el próximo martes el próximo martes el próximo jueves a las 8 de la noche continuando con ya será nuestra cuarta transmisión de estas charlas de Bici Rodadas online entonces muchas gracias y bueno pues estamos en contacto besos por acompañarnos bye